Hola a todos, bueno hoy os voy a hacer una pizza casera os la voy a hacer tal cual la hago siempre aquí en mi casa para mi familia hoy querían pizza para cenar y he decidido grabarla para enseñaros como la hago super fácil, os voy a hacer tanto la masa como el relleno el relleno cada uno con lo que le guste, yo os voy a decir con lo que la voy a rellenar yo y nada, y vamos a deciros los ingredientes bueno pues primero os voy a decir los ingredientes con lo que vamos a hacer la masa y ya mientras que cuando vayamos a hacerla, a prepararla, pues ya os digo el relleno mirad, para hacer la masa voy a utilizar 400 ml de agua, la voy a hacer bastante grande, grandezica 400 ml de agua, 30 gramos de levadura fresca de panadería si es seca de panadería, con 15 gramos así tendréis suficiente 10 gramos de sal, y aquí tengo 25 ml de aceite de oliva pero no se lo voy a poner todo a la masa, le voy a poner un poco y me voy a reservar otro poco para untarla por encima cuando la dejemos reposar y aquí tengo también medio kilo de harina de trigo de fuerza, harina de fuerza que se utiliza para hacer el pan, creo que con medio kilo tendré suficiente pero si utilizo más o menos ya os lo digo, así que vamos a empezar a preparar la masa bueno pues cogemos un bol y añadimos los 400 ml de agua el agua tiene que estar tibia, calentica pero que metamos el dedo y no nos quememos que no queme, le voy a añadir un poco de aceite reservándome otro poco y le voy a añadir los 30 gramos de levadura fresca de panadería para disolverlo por aquí, con el agua, para deshacerla la disolvemos y ya podemos empezar a añadirle harina poco a poco hasta que hagamos una masa que podamos trabajarla con las manos voy a ir añadiendo y ya cuando la tenga en su punto os la enseño bueno pues mirad, le he añadido los medio kilo de harina los 500 gramos de harina y mirad como está, todavía le falta entonces aquí he pesado otros 100 gramos más para ir añadiendo ahora conforme me vaya haciendo falta y ahora voy a batir así bien hay gente que lo hace así con las manos, con las manos bien limpias pero bueno, como es poca cantidad con la cuchara lo puedo hacer bien lo vamos a batir bien, bien, bien así para activar el gluten lo bato un ratito que ya he llevado barrancico batiéndolo y ya le vamos a seguir añadiendo otro poco más de harina así y mezclado y ahora sí ahora ya cuando la tenga para amasarla en la mesa os la enseño ya os digo exactamente la harina que he utilizado que yo estoy utilizando harina de fuerza pero si no tenéis harina de fuerza y tenéis harina de trigo de uso común también podéis hacer la pizza perfectamente la harina de fuerza pues para que se haga un poquillo antes bueno yo creo que la voy a echar ya a la mesa y la voy a amasar un poco con las manos bueno, pues limpiamos la cuchara y con las manos bien limpias como siempre pues la amasamos pongo harina aquí en la mesa y le doy un meneico unos 10 minutos así de amasado para que se mezcle todo bien y ya no le voy a poner más harina ahora sí, lo que se me pega para darle la vuelta para moverla para amasarla no me salía la palabra pues me mojo un poco las manos en aceite de oliva y listo pero mirad está en su punto no le voy a poner más harina y la vamos a amasar así lo hacemos así y así es como mejor se amasa como veis, mirad ya se empieza a pegar pues me mojo las manos un poco en aceite y seguimos así hasta que se nos quede lisa y bien amasada así que voy a estar un ratito aquí peleándome con la masa y ahora cuando la tenga seguimos bueno, pues después de estar un ratito aquí dándole a la masa he estado unos 10 minutos así amasando me he ido mojando las manos en aceite cada vez que me ha hecho falta y mirad y ya la tenemos lista y amasada mirad se me había olvidado las cabezas están que para qué se me había olvidado ponerle la sal cuando he visto el cacharro aquí con la sal digo madre mía de mi vida la sal entonces la he extendido le he puesto la sal la he amasado bien y listo y ya ya tenemos la sal ahí en la pizza en la masa bueno pues ya está bien amasaica como veis mirad súper elástica y blandica la vamos a dejar reposar en el mismo bol voy a poner un poco de harina mirad al final voy a gastar casi los 600 gramos de harina yo pensaba que con 500 iba a haber bastante pero no la vamos a dejar aquí que repose le voy a poner un poco de aceite que me ha sobrado así por encima para que no se seque así y la vamos a dejar una media hora 40 minutos ahora como hace calor la masa va a subir enseguida la voy a tapar con un papel fin y con un paño y ya cuando doble el volumen cuando pase el tiempo continuamos pues ya han pasado unos 40 minutos así desde que dejamos la masa que reposara y mirad lo que ha crecido y ya tengo aquí la bandeja del horno porque la voy a hacer toda la bandeja entera en vez de redonda la voy a hacer casera le voy a poner un poco de aceite de oliva aquí a la a la base con las manos lo voy a untar bien así y ya la vamos a poner mirad la masa que bien que está la vamos a poner la masa directamente en la bandeja del horno así y con las manos vamos a ir extendiéndola sin rodillos y nada las pistas se estiran con las manos todas las que he visto de los buenos pizzeros las hacen con las manos las extendemos bien así para cubrir toda la bandeja bueno pues mirad ya está bien extendida los bordes los he dejado más gordicos y en el centro más finica la masa está estupenda y ya la vamos a dejar reposar unos 10 minuticos mirad me ha sobrado este trozo de masa pero no la voy a tirar no voy a hacer otra pizza porque esta ya es bastante grande pero no la voy a tirar voy a hacer 2 o 3 fritillas que aquí o pan frito que se le llama también o tortas fritas en muchos países que es de los que me veis que es la misma masa del pan esto es la misma masa del pan y de las tortas fritas así que voy a poner una sartén que tengo ahí con aceite y hacer 2 o 3 fritillas para que mañana tengan en el desayuno porque aquí en esta casa no se tira nada una láctima de tirar la masa bueno voy a taparla con el paño la voy a dejar reposar 10 minuticos y ya os digo con los ingredientes que le voy a poner por encima bueno pues mirad yo lo voy a hacer con estos ingredientes que tengo aquí yo siempre lo hago de varios sabores de varios ingredientes para que tengan para elegir porque como va a ser grande como es grande pues no lo voy a hacer de lo mismo bueno yo lo tengo ya digo que lo hago siempre con ingredientes muy sencillos mirad lo principal el tomate tomate frito de brie aquí tengo medio brie pero vamos a utilizar pues el necesario entonces lo voy a hacer con pechuga de pavo o jamón york yo la pechuga de pavo la partí con las tijeras en trocicos pequeños y el jamón también podéis ponerlo entero si queréis pero es desagradable darle un bocado a la pizza y llevarnos el trozo entero entonces lo partimos en trozos pequeñicos y así más bueno mejor pechuga de pavo jamón serrano y también voy a hacer otro trozo otra parte de atún y anchoa orégano y queso rallado que en mi caso es mozzarella y emmental una mezcla de mozzarella y emmental así que así de sencilla y con estos ingredientes tan sencillos así que vamos a esperarnos un poco que termine de elevar y ahora empezamos a montarla bueno pues una vez pasados los 10-15 minutos más o menos ya tenemos todo listo para empezar a rellenar la pizza mirad el horno acabo de encenderlo a 180 grados con calor arriba y abajo para que se vaya acardeando 180-200 a 200 lo he puesto bueno mirad ha subido la masa está en su punto y lo primero que hay que ponerle la base de tomate bueno pues una vez que ya le hemos puesto el tomate con este es suficiente le voy a poner un poco de orégano por encima yo estoy haciendo la pizza como yo la hago en mi casa como siempre la preparo para la familia a mi manera pero bueno esto es orientativo y cada uno le puede poner los ingredientes que le guste y listo bueno ahora le voy a poner queso que como os he dicho tengo aquí de los dos mozarela y el mental le voy a poner por encima esta pizza está buenísima vamos cada dos por tres mi familia quiere que se la haga sobre todo mis hijos me encantan bueno una vez que le hemos puesto el queso por todo bien extendido así pues ahora vamos a ponerle en cada parte de los ingredientes que le he preparado en una parte le voy a poner la pechuga de pavo así lo voy a hacer rápido sin cortar el vídeo así que me pongo nerviosa porque me creo que tardan mucho los vídeos que lo hago muy largo bueno ahora en el otro lado le voy a poner el jamón serrano y esto lo voy a ir también lo voy a cortar mientras que se lo pongo así bien y ahora en el otro trozo que me ha quedado pues le voy a poner el atún que es lo mismo voy a cortar mientras que se lo pongo y ahora las anchoas mirad de atún le he puesto dos latas con dos latas para este trocito es suficiente le voy a poner las anchoas así por encima que la combinación de atún y anchoas está riquísima bueno se las voy a poner todas así con la mano mismo voy a ponerle por todo y ahora pues le voy a poner otro poco más de orégano porque a nosotros nos gusta con sabor a orégano pero esto ya digo que esto es cada uno el sabor que le guste y con los ingredientes que le gusten y ahora pues le voy a poner el queso que me ha quedado así por encima mirad que pinta tiene y como lo casero de verdad no hay nada se tarda tiempo en la cocina y a quien no le guste la cocina pues es difícil que haga todas estas cosas pero bueno ¿dónde va a parar lo casero a lo que venden? voy a traer un poquitín más de queso para poner otro poco así para ponerle bastante y ya la metemos al horno a 200 grados como os he dicho que está pues unos 20 minutos 25 o el tiempo suficiente hasta que veamos que está todo fundido el pan se ha hecho la masa está bien hecha y ya la tenemos lista así que me la voy a llevar voy a llevármela al horno y cuando termine cuando esté os la enseño bueno pues ya tenemos la pizza terminada ha estado media hora justo en el horno una vez que se ha tostado bien el pan se ha hecho bien el pan y se ha fundido el queso lista está todavía muy caliente que está ardiendo pero bueno os voy a cortar un trozo para que veáis el corte porque la familia ya está deseando de que la lleve a la mesa para comer un olor riquísimo de verdad que cosa más buena y ahora os enseñaré también las fritillas que he hecho con la misma masa mirad que cosa más rica por los bordes gorditas y por alrededor finica un bocado exquisito de verdad cosa riquísima de pizza como lo casero como digo como lo casero no hay nada mirad y aquí están las tortas fritas las fritillas o como queráis llamarlo mirad me han salido tres pero mientras que la he hecho pues se han comido una no han podido resistirse buenísimas también las tortas fritas bueno pues esta es mi forma de preparar pizza casera espero que os haya gustado un besico para todos y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta